En la edición de SNSUR Noticias del miércoles 22 de julio, dimos a conocer la denuncia de una madre de familia sobre una aparente deuda que existe en la Escuela Las Mercedes de Cajón y que los padres supuestamente tienen que asumirla. En la misma, el actual director Wilber Mora indicó que la institución se va a encargar de cubrirla. A raíz de la noticia, el que estuvo como director interino durante tres meses en la institución, Efraín Solís, quiso aclarar su posición en este tema. Precisó en primera instancia que se utilizó incorrectamente el término deuda, pues afirma que hay presupuesto para pagar las facturas pendientes. Y me sorprendí del concepto de deuda, sobre todo que se machaca, porque realmente yo le debo respeto al pueblo Las Mercedes de Cajón, principalmente a lo que está inmerso en la Escuela República de México. Le debo respeto a los padres de familia, le debo respeto a los estudiantes, a los docentes con los que tuve una excelente relación. Y creo que el concepto de deuda no es al adecuado. Sí hay facturación por pagar, por supuesto. Cuando yo ingresé a la institución a Aurel, observé muchísimas cosas que se tenían que solucionar. En lo que son aspectos básicos, por ejemplo, rampas de acceso, no existía rampas de Aurelí 7600, aceras, tampoco aceras con respecto a Aurelí 7600. Solís, quien actualmente es el director de la Escuela La Esperanza, nos explica que mientras estuvo en las Mercedes de Cajón, realizó numerosos arreglos a la infraestructura de la institución, los cuales consideró necesarios como rampas y aceras adecuadas a la ley 7600. También en el departamento de educación especial que se pintó, se puso cielo raso y se mejoró el gimnasio. El departamento de educación especial que tiene cuatro cubículos está totalmente abandonado, entonces, por supuesto que procedimos a hacer mejoras de ventilación, de luz, de lo que es pintura, de los rasos. Entonces, posteriormente hicimos varios trabajos menores y finalizamos para vacaciones de 15 días con lo que es la carpeta del gimnasio, que salió bastante carilla, pues es un trabajo bastante bueno, quedé muy contento con él. Sin embargo, yo tenía toda la esperanza de continuar todo el año en la escuela, haciendo frente a los proyectos previstos. La noticia fue que me tuve que devolver a la otra institución y el compañero regresó. Al regresar el compañero, pues él se sorprendió de ver que existían facturaciones de fronterías por 2 millones 800 mil colones. El docente afirma que tenía la esperanza de quedar al frente de la escuela por más tiempo, pero pues retornó el director que ellos tuvieron por 11 años y se encontró con estos gastos. Nos dice que este no se trata de una deuda real. Solís explica que se apegó al plan anual de trabajo, que no se hizo nada incorrecto y que los padres de familia estaban muy contentos con el proyecto. El director detalló que tiene facturación que demuestra todos los gastos, pero que sí hay un presupuesto para cubrirlos, así que no es una deuda como tal. No hice nada tampoco incorrecto con respecto a eso. Creo que lo que se hizo invisible, la comunidad estaba muy contenta con los proyectos, los niños estaban muy contentos con el proyecto, yo estaba muy contento. Sin embargo, quiero aclarar a la comunidad, por respeto que le tengo a las personas de ahí, de que el término deuda no es el apropiado. Bueno, existe facturación, pero hay presupuesto para pagar esos dineros que se están por tramitar por la ferretería. Entonces, esa es mi inquietud y por eso quiero aclarar y que todo quede, por supuesto, que quede claro y que el término deuda no es el apropiado. El monstruo SN Sur noticia es la documentación respectiva, donde aparece el presupuesto ordinario y el ajuste, donde hay más de 3 millones, con lo cual se cubrirían bien esos gastos. Los mismos se estarán cancelando en los próximos días. Concluye que no es algo del otro mundo, que sería deuda si no hubiese recursos, pero que sí hay para pagar esas facturas, con lo cual no existe dicha deuda.